Carta de la Vida De siete hojas, me ponen presos mis sueños Me dice está ya perdido, contra el amor del destino Mis sueños no eran verdades, pero me correspondía Al decirles no me quieren, ellos me contradecían Porque tenía que seguirla, si en realidad padecía Mis sueños noche tras noche, cuando oculto nos tenía Ahora que ella está perdido Y se me borran mis sueños, aunque mi amor no he fingido Fue todo un tiempo perdido Mis sueños no eran verdades, pero me correspondía Al decirles no me quieren, ellos me contradecían Y se me borran mis sueños, aunque mi amor no he fingido